Trae aquí un arco... Sin irse... ¡Oh, coño! Por primera vez en años me sales sin tener que buscarte Esto... Esto es brujería Bueno, a ver... Venga, guau Y claro, me quería hacer el puzzle antes de... De siquiera poder pensar en irme, ¿sabes? Porque en cuanto... En cuanto vuelva mañana... Voy a tener que hacer el puzzle entero Y no me sale de la punta del cipote Un beso en el juego ¿Qué? A ver... Ah, por cierto... ¿Qué? Eh, no podemos seguir con la rama de misiones de esta gente hasta que no acabemos con el dragón o lo que mierda sea eso. Porque necesitamos subir, eh, reforzar la llama. Puta más. Así que lo más probable es que no tengo que hacer misiones, ¿vale? De zonas inferiores y ya tal. No, que… Eh, esto me ha salido en medio de un gato y se ha metido tremenda hostia y ha sido como, ah. Me he quedado poco en plan… ah. Porque es que, o sea, estaba cazando una mosca y el pobre se ha chocado contra la ventana y se ha quedado mudo. ¿Qué hago? Nadie me dio, ¿verdad? ¿Verdad? Vale. Estoy yendo con el arco. Que he conseguido el mismo arco que tiene Eloy. Cuando eso comparamos. Y si este es mejor, te lo queda. ¿Puedes dormir, por favor? Eh... Sí. Gracias. Un momento, que estoy entre que me cargue y no me carga todo. No te preocupes, en plan, digo cuando estés. Gracias. Es que yo de noche no veo un carajo, tío. Te entiendo. Yo ya estoy durmiendo. Sí, sí, sí. La noche es muy noche. Perfecto. Gracias. Vale, ahora Con el arco Si yo me tiro encima de Esta madera Vale En efecto Con el arco podía dispararle Vamos Vamos, mi gente Mira, como no merezca la pena La recompensa Te pego un tiro Oye, habla de la tumba de la reina Si, es que esta no era principal Y daba algo Y no sabía que era Esto ve ¿Sirve? Es un escudo Es un escudo de los que usa Eloy Al menos a él le sirve Pues se lo voy a dejar Guarda ahí Guardísimo Oye, coño Hola Esto es Valhuarte de gallarda Tónico Suena épico O sea, para que lo veas Mira Rayo de hielo eterno What a hell Esto es Muy bonito Que es el rayo de hielo eterno Eso es lo que te he conseguido Es Como los hechizos De rayo Solo que ese no se ha gastado nunca De locos Voy a ver si Alguien Tiene algo que contarme ¿Cómo que tengo una nueva varita? ¿Desde cuándo? Ah, que tengo una nueva varita Tengo una vara What a hell ¿Desde cuándo te han lanzado la vara? Me encanta Con así La varita crepitante O sea La varita crepitante La vara del pastor Sea un pelín Distinta Vale Pues nada A la pastor Te quedas por aquí A pastar Literal Me acabo de ir a Toluca A ver Entonces Vamos a hacer recuento La petición del herrero No podemos ir Porque hay que mejorar El velo Ajá Las herramientas De Mampostería No podemos Porque hay que mejorarlo Del velo Sí Una investigación Crucial Nos tenemos que enfrentar A una matriarca Que nos ha dado un golpe También Podemos farmear Nivel Así que ¿Qué te parece Si nos pasamos Las siguientes Cinco horas Minando Yo no lo fatigo No me quiero ir Señores Tengo bastante curación Por cierto ¿Sí? Chachi Sí Porque como tenemos Bastante camomila Qué bonito Es el rayo de Yolota Ah Ah por cierto ¿Te das cuenta De lo bonito Que te has plantado Todo? Sí Voy a dejarte Unas cositas Por aquí Para que tú Ya las coloques Y veas Qué hacer con ellas Y tal Porque Yo no tengo ni idea Aquí ¿Dónde? Los cofres En uno vacío Tranquilo Vale Es que si no No sé Lo que En uno que solo tenía Madera Tablas de madera Tranquilo Vale O sea el último ¿No? Sí Vale Mira Ahora tengo una vara gigante ¿Y eso? No sé Chale Que me rompe el piso Más que llena Que se pudiese romper Sería la hostia A ver A ver Vamos a ver Vale Vale Ahora cubro un 20% más Chachi Vale Daré por hecho Que es aquí A lo que te referías Fue A ver Pues voy a pillarlo Todo Y lo voy a Ordenar Porque creo que hay En el rastro De cofres Ahora que lo pienso Yo dejo unas setas Haciéndose ¿Qué habrán sido De esas setas? Pues seguirán ahí Digo yo Me gusta la manera De conseguir alquitral Aunque es extraño Pero Yo espero Que Que consigamos Una manera Un poco más Eficiente Y menos rara Por fin Bueno Yo no pido tanto Yo eficiencia Y me sirve Y poco más A ver pues Sí Podríamos ir a eso A farmear un poco De nivel ¿Quieres ¿Quieres enfrentarte A un jefe Secundario Que me encontró antes? Vale La putada Es que no sé si Voy a tener que reiniciar El mundo En plan Desconectaría Entrar Porque como Lo he matado antes No sé si Los jefes Aparecen Diarios ¿Sabes? ¿Probamos? Sí Antes voy a plantar Todo Sí, sí Planta Planta ¿Qué para qué Quiero una maza? Ahí se queda Oye Por una vez Tengo un arma épica Que es más fuerte Que una común Es todo bonito Es que Depende mucho Del nivel Del arma Más que Que sea ¿Sabes? Porque yo por ejemplo Tenía una legendaria Que era Nivel 10 De mientras Aprovecho Y voy a hacer Tejado Vale Que para este tejado Voy a tener que sacar Alquitrán Por un tubo Sí Eres sanadora Seguro que te puedes curar A ti misma Sí Bueno a ver Quiero decir Sí Céntrate en que te cura A ti Pero Lo preguntes Y me ha contestado Hasta el gato Hola gato Vale Yo ya estoy ready Vale un momento Que yo tengo Un gato salvaje Sí, sí Lo escucho Es escuchar Estoy ready Vale Vale A TTP Donde voy a ir yo Bueno Espérate 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 Vente Al carpintero Antes Voy Vaya Vaya Aborreos No queda saco de velo ¿Qué pasa? Ah, para el planeador Avanzado Exacto A ver Para saco de velo ¿Se puede bajar abajo, no? O ¿Dónde se consigue? ¿Qué pasa? Un parque A ver Un segundo Voy a ver Voy a ver Si me puedo hacer Una armadura ¿Cuánto ¿Cuánto queda? ¿Cuánto falta? ¿Cuatro? ¿O poco? ¿Quién falta? Faltan cuatro Sería irnos al norte Rollo por la ciudad Y matar a cuatro plantas de esas Uh, necesito que me consigas una luciérnaga Vale En lo que voy a por esto Busco alguna Si, es que el conjunto de sanador Necesito de eso Va Esto es andar Ah, pues sí Me encanta el conjunto de sanador Lo acabo de flipar Yo no lo he visto Ahora Ahora me lo enseñas Es que me falta justo El gorrito Y los zapatitos Ah, pues Y necesito Colvo brillante Para hacerlo Y eso es con luciérnaga ¿No? Si Vale A diario Machilas Que He desbloqueado Una habilidad Tengo un 33% De probabilidad De Soltar Dos ataques Con la varilla Oh no Oh Y cuando subes nivel Voy a ponerme Otro Que es Casi Casi La diñeta Bueno No pasa nada Porque aparezco aquí al lazo Es que lo malo que tiene esta zona Es que No estamos preparados Para estar aquí Entonces me hacen mierda Bueno Por lo ¿Qué te estaba diciendo? No te acuerdas No te acuerdas No te acuerdas Fuerza y polvo de hadas ¿Qué? ¿Esa responde a tu pregunta? Supongo No sé Estábamos hablando De que Habías conseguido algo Ah Ah Lo de los niveles Vale Sí Que Que En esta zona No No estamos Nada preparados Para estar Y que En cuanto Suba un par de niveles Más Voy a Voy a Tener algo Que me Suba un montón El daño Por un par de niveles Ah Genial Que me he encontrado La rama de La rama de habilidades De la barrita Pero eso De la rama de habilidades Como Funka Pues Te vas a Habilidades Y hay un montón De bajas Que Cada uno Tiene un nombre Pues hay Uno Hay Uno Concreto Que es El De Mago De batalla Que es De varitas Que por ejemplo Pues mira Tienes Aumenta el daño Mágico Un 5% Por punto de atributo Al sufrir Daño mágico Obtienes 10% De posibilidad De generar Uno de mana Por cada punto De salud Que pierdas Aumenta el daño Mágico En un 5% Por punto de atributo Al infligir daño Al enemigo Con varitas Tienes un 24% De probabilidad De recuperar Dos puntos De maná 30% De posibilidad De generar Un proyectil De varita Adicional El daño repetido De varita Aumenta en un 20% Y luego son Dos pun... Un punto Que te suma 20 de mana Y otro Que te suma Otro 5% De... De daño Mágico ¿Ah?